¿Cuáles son los principales movimientos de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX? Estamos recorriendo los principales movimientos de la arquitectura de segunda mitad del siglo XX y estamos viendo ahora la revancha antirracionalista. Tanto eficientismo, tanto pregonar que la forma es la función, empezaron a haber movimientos reactivos, antirracionalistas, que buscan una poética, frente a las ciudades que se parecen cada vez más entre sí. Y hay un movimiento que yo diría que es el que más va a reaccionar contra la uniformidad. Vieron que las ciudades decimos que cada vez se parecen más entre sí y que son frías, tanto de estilo internacional como la brutalista, neobrutalista, frías, estándar. Y acá aparece un movimiento que lo primero que va a predicar es que la arquitectura debe tener una identidad. El edificio debe ser único e irrepetible, todo lo contrario a la estandarización que veníamos viendo. Y ese es el romanticismo orgánico. Entonces acá estamos en un movimiento que va a venir de los países nórdicos, Alvarado, Saharinen, que van a tener que ver con un gran despegue cultural y económico de los países desarrollados, porque las tipologías de estos edificios tienen que ver con centros culturales, museos, teatros, edificios públicos representativos. Donde es un movimiento totalmente innovador, porque lo que se busca es todo lo contrario de lo que veníamos viendo, es la fuerte identidad visual contra la uniformidad. Entonces vamos a tener edificios que van a tener tanta originalidad y tanta identidad propia que van a impregnar con su identidad a todo un país, a toda una ciudad, a todo un continente. Pensemos en un país bien alejado del nuestro, como Australia. ¿Cuál es la primera imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en Australia? La ópera de cine. Fíjense qué fuerte identidad que tiene el romanticismo orgánico, que en realidad Le Corbusier tiene una etapa significativa de su madurez que empieza a usar un uso plástico y original del hormigón, como en esta iglesia de Roncham, donde el techo, miren la cubierta del techo, que tiene una gran endija, no está apoyado en la pared sino que tiene una gran raja donde pasa la luz. Pero, por supuesto, que el principal referente que vamos a decir es la ópera de Sidney, de otro arquitecto nórdico, que tuvo un desarrollo desgraciado, porque esta obra tardó muchos años porque hubo quejas de los políticos australianos, porque les parecía una obra desopilante. Entonces, la ópera de Sidney, que dicen que estaba inspirada en las velas de un velero, de un barco, el arquitecto dice que se inspiró en los agajos de una naranja, donde tuvo muchos problemas prácticos, porque esto como es una reacción antirracionalista, hubo problemas prácticos para que un edificio perístico tenga estas características. Cuando en general la ópera es un edificio geométrico, por lo general horizontal, para que las escenografías puedan moverse fácilmente. Entonces presentó muchos problemas técnicos, ¿no es cierto? Pero se logró terminar y todo empezó con la terminal de la empresa TWA del aeropuerto Kennedy, de otro nórdico, Saharinen, que va a diseñar una terminal aeroportuaria absolutamente original, frente a las terminales aéreas de aquella época, que tendrían a ser, como dijo un filósofo francés después, no lugares, no lugares porque no tienen identidad propia. Acá se busca configurar una identidad propia. En este caso, en general es con formas orgánicas, inspiradas en la biología, en los seres vivos, por eso hablamos de romanticismo orgánico. Terminal TWA del aeropuerto de Nueva York, más tarde Kennedy. El Ron Jam, también habíamos citado, pero el edificio más reconocido es la ópera de Sidney. En nuestro medio tuvimos también nuestros edificios íconos, como por ejemplo el Planetario. Ustedes se van a fijar, si hay alguno de ustedes de diseño de interior, que por dentro hay mucha madera, textil, tal revestimiento que le quiere dar calidez al edificio, después de tanto hegemonía del hormigón, del cemento armado, darle calidez al edificio. Alfombras, tapices, es el auge de los tapices. No se olviden de ir a la muestra de tapices del Museo de Bellas Artes, porque ahí hay tapices de los años 60, que nos muestran esta moda de darle calidez a estos ambientes modernos que se tendían a uniformar y a ser inhumanos. Entonces, romanticismo orgánico en busca de la calidez. En Brasil hubo un arquitecto que fue un verdadero pionero, ya en los años 40 empezó a generar formas orgánicas, y luego va a ser uno de los responsables de edificios para la nueva capital de Brasil, que va a tener una planificación nueva y un diseño de edificios a cargo de Oscar Niemeyer. La forma curva es el leitmotiv. Fíjense, esta catedral, que distinta de las catedrales que estamos acostumbrados a ver, especialmente en nuestro país. La Basílica de Luján, neogótica, la Catedral de Buenos Aires neoclásica. Acá vemos un edificio que hasta ni tiene fachada, porque se entra por un túnel. ¿No es cierto? Digamos que es como una reacción no solo antirracionalista, también antihistoricista. Son 16 columnas, le podemos decir, esa especie de boomerang de hormigón armado, 16 soportes que están contenidos por dos anillos de hormigón, uno abajo y otro arriba, y que configuran una tienda grande, una gran tienda de vidrio, de vidrio y hormigón. ¿No? Lo que le va a dar nombre a un nuevo estilo de las iglesias, después del Concilio Vaticano II, que son las iglesias-tienda. Nosotros tenemos los mellizos Massalinch, que desarrollaron ejemplos como la Catedral de Zaratecampana, la Parroquia de la Divina Providencia en Pompeya, que les recomiendo que la visiten, la verdad es espectacular, y está en un lugar medio inseguro, escondido, pero un ejemplo de arquitectura orgánica importantísimo, totalmente olvidado, por supuesto no está en ningún catálogo ni nada. Bueno, romanticismo orgánico como un ejemplo relevante de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX y como una reacción antirracionalista. Gracias. 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 Gracias.